El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Damaso Anaya Alvarado, participó en la sesión ordinaria de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUYES, que tuvo como sede la Universidad Veracruzana en Jalapa, Veracruz. Durante su estancia, el rector Damaso Anaya resaltó la importancia de promover acciones para el mejoramiento integral de la educación superior en México, mediante la suma de esfuerzos en este organismo que reúne a más de 200 universidades e instituciones públicas y privadas del país. Los trabajos fueron presididos por el doctor Luis Armando González Plasencia, secretario general ejecutivo de la ANUYES, y el doctor Martín Gerardo Aguilar Sánchez, rector de la Universidad Veracruzana. En ese marco, se trató el análisis del presupuesto 2025 para la educación superior, los avances del sistema de evaluación y acreditación, además de la evaluación de sistemas estatales. Se abordó también la actualización del manual de seguridad para instituciones de educación superior, así como el análisis de la atención a la demanda de equidad y accesibilidad a la educación superior para todos los sectores de la población. Los rectores y titulares de las universidades e instituciones afiliadas a la ANUYES estrecharon lazos de colaboración y puntualizaron en la importancia de trabajar en favor de una educación vinculada con el sector productivo, de fortalecer la investigación y privilegiar el desarrollo integral de las personas.